Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Nestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. La Facultad de Ciencias Forestales definió a sus autoridades luego de pasar a una segunda instancia en los comicios universitarios para elegir entre los candidatos a decanos Publio Araujo y Hugo Acosta. Siendo este último el ganador, la fórmula para la próxima gestión se definió como Hugo Acosta y Elsa Ibarra. Nuestras expectativas son las de poder trabajar por nuestra institución para fortalecer todos los logros que hemos conseguido en estos 55 años de vida y dar todo lo de nosotros para seguir avanzando en pro de nuestra institución. Estoy convencido de que la Facultad de Ciencias Forestales representa un rol fundamental en la provincia de Santiago de Lesteros, especialmente en lo que tiene que ver con el tema de los recursos naturales, que tan impactados han sido por las actividades productivas en nuestra provincia y que necesitan sentir la voz de nuestra facultad para que podamos acompañar aquellos procesos de desarrollo provincial que hacen al crecimiento de la provincia, pero también para hacer una luz de alerta acerca de aquellos procesos que están degradando, contaminando nuestros recursos naturales. Desde el programa Polos Audiovisuales Tecnológicos, coordinado por el Área de Comunicación y Medios Audiovisuales de la UNCE, se organizó un curso de sonido, musicalización y postproducción de audio para televisión. He estado en algunos lugares capacitando y fundamentalmente apoyando esta enorme aventura que es la de desarrollar en cada uno de los lugares, que antes no contaban con producciones propias, justamente desarrollar ese perfil de realización y de realizadores que hay en la región, en la zona. Sí, lo que me he encontrado en varios lugares es una ausencia del tema sonido, o por lo menos conceptual y práctico, y eso también ayuda mucho a desarrollar y a brindar la experiencia que uno ya ha transitado. Se desarrollaron las Jornadas sobre Agricultura Familiar en la Universidad, convocando a numerosos productores, instituciones e interesados para plantear de manera interinstitucional el rol de esta actividad en la actualidad y avanzar sobre decisiones concretas para el sector. Los productores familiares en la agricultura, una situación que ha ido tomando cada vez más envergadura, y que el cambio de ministro es muy alentador porque la nueva gente que entra a manejar el ministerio está totalmente consustanciado con el fortalecimiento de la presencia de la agricultura familiar, que es el sector, el 70% de los productores agrícolas argentinos que viven en su chacra, en su predio, y que provee de alimentos frescos a las mesas de comida cotidiana de todas las familias argentinas. Lo más importante es los programas que hay de acercar el productor al consumidor, salteando los intermediarios que en forma abusiva elevan los precios de los alimentos frescos.